El enfrentamiento ahora entre Mónica y Cristina. Valencia y Burgos agarradas a la lucha leonesa. Los combates en la competición oficial se disputan generalmente a dos minutos. En el modo tradicional no había límite. ¡Vamos! 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 ¡Está! 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 ¡Caída ahora para Mónica! Igualando a una entera. ¡Está! Decimos que lo que hay que intentar conseguir es que la espalda del contrario den el suelo. Cualquier parte del cuerpo por encima de la rodilla es caída. La rodilla no. Cualquier parte del cuerpo por encima de la rodilla es caída. Si es la espalda, caída entera. Cualquier otra parte del cuerpo, de un lado, de frente, es media caída. No pasa nada. Nueva caída para Mónica. Se impone la campeona palestina. Jesús de Ponferrada, luchador vertiano. Y Berti de Alcuetas. Para él, la primera caída. Y es curioso eso, como de manera instintiva, una de las mañas más buscadas junto con el trabe es la gocha. De la residencia Infanta Doña Sancha. Pues con el de Alcuetas ha agarrado al cinto ahora un luchador de una tierra que tiene su propia modalidad de gran lucha. La lucha canaria. Batu, de Canarias. En este caso, un luchador de Lesla. Trabajo, de la zona de Valencia de Don Juan, de Collanza, de Alcuetas. Berti. Excelente. Muy bien, Berti. Muy bien. Nacho. Muy bien, Nacho, con quien bromeamos. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros la lucha. Una, una, venga, no vamos a privar de un combate a dos grandes luchadoras, la burgalesa Ángela y Ana. Y la valizoletana Ana. Un agarre más. Y os recordamos que la lucha leonesa... Os recordamos que la lucha leonesa tiene en este momento una competición que es la liga por equipos. Mañana hay corro en el pabellón de Trabajo. Y la final de esa competición por equipos, el último de los corros, tendrá lugar en último día de este mes de mayo, el domingo. ¡Argenado! ¿Qué tal? ¿Yo qué digo? Ves y comentar. Ves y comentar. ¿El momento? Ángela, ángela. Oye, Marta, ¿tú se ha pasado? Tú sí, dame. ¿Quieres comentar tú? A ver, se ruega uno de Benavente que venga a la barra a servir vino, por favor. Se agarra una mano derecha, las dos echaderas de Burgos. Vale, perdón, perdón. Y Pucela. Pucela sucursal. Tranque de Ana. Bueno, medio retortijó, medio tranque, que dio entera para Ángela. Tiene su complicación agarrar el ciento así, ¿eh? Tócalo todo. ¡Feliz cumpleaños a Eduardo Herbás Mozo! En su... 20º cumpleaños. Queda entera para Ángela con un tranque. Que empatan a caída entera. Y el último agarre... Un tranque a la cadera de Ana. ¡Feliz cumpleaños a Eduardo Herbás! ¡Feliz cumpleaños a Eduardo Herbás! Técnica muy depurada. Que termina Ana con una cadera. Y se proclama... Campeona del carro en la categoría femenina. ¿Quién le diría? Una puestelana campeona de lucha leonesa. Esto es... en la vida. ¿Quién le diría es...? ¿Quién le diría es tu? ¡Feliz cumpleaños a Eduardo Herbás! ¡No!